Iban 15 minutos y Pablo Luguercio vio su segunda tarjeta amarilla bien mostrada por el árbitro Truco y allí el partido se le condicionó a Olimpo porque tuvo un rato el equipo de Perazo en el que jugó muy nervioso Musto también vio la amarilla y parecía que iba a terminar en un desmadre para los locales Lanús no supo manejar ese hombre que el equipo rival tenía de menos insistió demasiado por los costados, no fue claro, nunca dio bien el último pase y casi no inquietó a Nereo Champagne en el segundo tiempo Perazo puso a Martínez, armó una fuerte línea de cuatro mediocampistas y así se mantuvo bastante a salvo de los ataques de Lanús que seguían su tesitura de ir por los costados sin una idea clara hubo es cierto un gol mal anulado en el que el asistente privaba a Lanús de lo que en ese momento habría sido el 1 a 0 para el equipo de Guillermo pero aún así los visitantes siguieron chocando contra su propia falta de ideas y Olimpo concentrado, ordenado, apostó a salirle de contra, muchas veces fracasó y en una pelota quieta en la que decíamos con Marcelo Ollinka que Lanús le daba a Olimpo la única chance de ponerse en ventaja Gil mandó un centro con mucha rosca, mucho veneno contra el área y Furios apenas la peinó para dejar a Marquesín viendo la pelota entrar contra su poste derecho y sobre el cierre ya con el colombiano Valencia en la cancha una corrida de contraataque a pura potencia del colombiano cuando llegó a Marquesín y su salida desesperada con un toque muy suave la mandó por arriba y anotó un 2 a 0 que un rato antes no estaba en los sueños del más optimista de los hinchas de Olimpo ¡Gracias!